¿Incluye su plataforma Libertad para Pedro Castillo, sí o no? La institución, no sé por qué le han encarcelado a este suero a Pedro Castillo. Por golpista le han encarcelado, por quebrar el orden constitucional, ¿no le queda usted eso claro? El señor Pedro Castillo yo me he dicho que agarrar un arma, no me he dicho que ha sacado un tanque, no me he dicho que ha sacado un ejército, ¿no? Un gusto saludarle a Radio Existencia de Perú y también desde aquí, a la Ricón Puno, a la cuenta Cuaca, valientes luchadores y luchadoras defensores del medio ambiente y derechos humanos y a toda la Ricón Puno y al Macro Sur del Perú centro de hoy. Ok, dígame, ¿qué va a pasar mañana en Puno, según usted y según los acuerdos que se ha tomado? ¿Qué acciones de protesta van a desarrollar si es que la van a desarrollar? Mírenme, primeramente, debo dar a conocer, este número de celular está intervenido por la línea, por el sistema del gobierno nacional, ¿no? Porque ellos están escuchando en vivo en estos momentos. Ok, mándale saludos entonces. Mírenme, señores del gobierno nacional, del ejército urbano, lo están escuchando en vivo también ellos porque mi celular ha sido intervenido de acuerdo a la información oficial de los mismos personales que tienen ellos. Bien, el día de mañana no es que el pueblo esté loco, ¿no? Nosotros salimos mañana desde el momento que han prendido la leche ellos en Lima. Un presidente Castillo lo vacaron, ¿no? El Congreso de la República nos pusieron a la vicepresidenta Comerina Abulate, como su presidenta de la Comunicidad, ¿no? Bueno, quitando nuestros votos populares. Ok. Ahí es donde empieza el problema del país. Ya. ¿Cuál es la plataforma de la lucha de ahí de mañana? Vamos, uno. Uno. La elección de las nuevas mesas directivas, que ya no se ha huido en esa carta. Nueva mesa directiva del Congreso. Ya. Efectivamente, el cierre del Congreso es de la República. Cierre del Congreso. Porque van a ser la contra su ley con las condiciones mineras. Ya. Por más de treinta o cuarenta años. Tercera, tercera, tercera reivindicación o tercer pedido, tercera exigencia. Tercera reivindicación. Efectivamente, lo otro es. La señora Dina Bluarte tiene que dar un paso al costado. Para nosotros no es reciente, así las cosas como son. Renuncia de Dina Bluarte. Ya. ¿Qué más? Efectivamente, por la nueva elección general nacional, señor periodista. Nuevas elecciones generales. Ya. Ahora, pero escúcheme, si yo saco a José William Zapata, si yo cierro el Congreso, si renuncia a Dina, ¿quién es presidente de la República? Por eso le he dicho de otra parte. La elección de la mesa permanente, de la mesa directiva permanente del Congreso de la República. Ok, o sea. Para eso tiene que elegir. Ok. ¿Qué más parece William Zapata? Ok. O sea, una nueva mesa directiva con un nuevo presidente del Congreso, o presidenta, que sería la que va a asumir presidencia de la República, se cierra el Congreso, se va a Dina, y nos quedamos solo con presidente de la República, sin Congreso? Claro. Ah, claro. La nueva mesa directiva tiene que convocar a elecciones. Ya, ok. Y por una nueva constitución, clubio nacional, día tras constituyendo, hechos por peruanos y peruanos. Nueva constitución. Entonces, ustedes tienen cinco puntos, entonces. Nueva mesa directiva, cierre del Congreso, renuncia a Dina Boloarte, nuevas elecciones generales y referendo para nueva constitución. ¿Hay algún otro punto, señor Suasaca? Claro La no concesión de las grandes mineras más La no qué La no qué La no concesión de las mineras renovación de contratos de las concesiones mineras y educaduras gasíferas del Perú y se tiene que revisar todos los contratos que se van a hacer para más de 40 o 50 años más Ok, clarísima su plataforma Le digo directamente ¿Incluye su plataforma Libertad para Pedro Castillo sí o no? La institución No sé por qué le han encarcelado a este suerro a Pedro Castillo Por golpista le han encarcelado, por quebrar el orden constitucional ¿No le queda usted eso claro? El señor Pedro Castillo yo me he dicho que ha agarrado un arma no he dicho que ha sacado un tanque no he dicho que ha sacado un ejército pero lamentablemente aquí se ha violado a todo el mundo en la constitución Se estaba yendo a México se estaba yendo a la embajada de México sabiendo lo que había hecho estaba fugando se estaba yendo no había hecho nada porque se iba si estaba convencido de lo que estaba haciendo porque fugaba si podía defender sus ideas o lo que fuere ¿A dónde iba? Se estaba yendo a la embajada a Félix si no le cogían si no le detenían en ese momento ahorita estaría en México en la capital de México probablemente yendo quizá a Acapulco ¿Qué hacíamos? como le dejábamos escapar como hemos dejado escapar a Toledo como en algún momento dejamos escapar a García como dejamos escapar a Inostosa Pariachi ¿Esa era la idea? ¿Que escape también Castillo? Efectivamente que sí Ah, que sí, que escape bien planificado ¿Qué tan planificado, no? Pues adelantaron la gente de los fujimoristas ya en la puerta de la embajada antes que el señor Castillo y también la Policía Nacional ¿Qué tan planificado para la detención? ¿Qué tan planificado su mensaje? ¿Verdad? ¿A qué te lleva esa planificación? ¿A qué conclusión te lleva, Félix? Ese análisis que me parece interesante esa muy buena observación la tuya ¿Correcto? A ver ya estaban los fujimoristas en la casa en la embajada ya estaba la policía ya estaba esto ¿A qué conclusión te lleva eso? ¿Que esto fue programado? ¿Que fue una trampa para Castillo? ¿Qué fue? Una trampa planificado ¿Qué tan planificación del fiscal de la nación? Desde los generales de la policía o sea, ¿qué coincidencia? Ya, pero pero el que había dado el golpe pero el que dio el golpe fue él el que leyó el discurso fue él el que cerró el congreso fue él el que declaró este, reorganización el poder judicial el Ministerio Público el Tribunal Constitucional la Junta Nacional de la Justicia el que pidió detener a la fiscal de la nación fue él es decir ¿Qué trampa es esa? ¿Quién le ha puesto la trampa? ¿Quién le mandó a leer el mensaje que leyó? ¿Y quién le dijo vete a asilarte a México? ¿Quién le pidió hablar con Andrés Manuel López Obrador y con su embajador para que le den a puertas abiertas y fuge del país? ¿Eso no lo ha hecho el Fujimorismo? ¿O tú crees que sí? Mira todo esto es planificado así como decía Chirinos Pedro Castillo se va antes de Navidad dicho de hecho dicho de hecho se ha ido antes de Navidad tengo una planificación de que es eso por los grandes poderes económicos pero ahorita aquí no hay eso no es que sea pero por qué leyó el discurso pues está bien yo entiendo que todos esos son argumentos que pueden ser interesantes en un debate pero no me respondes el tema central leyó un discurso de ruptura constitucional cerrando el congreso ilegal e inconstitucionalmente a mí también me da ganas de cerrar ese congreso seguro igual que a ti seguro al 85% de la población ¿qué 85? 87-89% de la población no queremos ese congreso si tuvieras alguna forma de cerrarlo cerramos pero mañana o ahora o en media hora pero si lo hacemos inconstitucionalmente estamos cayendo en el juego que ese congreso quiere y por supuesto le abrieron las puertas absolutamente para dar una vacancia que no podían dar por otros temas ¿por qué leyó ese discurso Castillo? dígame usted alguna respuesta debe tener miren el pueblo nosotros hemos pedido que se cierre el congreso Castillo que tiene cerrar ese congreso hace rato con el peronista eso es el pedido del pueblo ni siquiera es del sueldo de los castillos de perones en todas las regiones que vaya usted al macro sur del perú le van a gritar no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda estoy totalmente de acuerdo con eso o sea que hay una voz gritando en el perú cierren ese congreso no tengo ninguna duda no puedo discutirte pero así por supuesto no se puede cerrar un congreso voy a ir a otro tema Félix por favor quiero concentrarme dame estos minutos quiero concentrarme en la forma ya está el porqué ya están sus razones algunos dirán estoy de acuerdo otros dirán estoy en desacuerdo yo estoy en la obligación de informar pero escúchame ¿cómo van a hacer la protesta? ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué compromiso haces tú como dirigente y todos los dirigentes que la protesta que van a arrancar mañana no termine no se prostituya en hechos delincuenciales en hechos ilegales de violencia de atentado con la propiedad pública privada y atentado contra la vida y en vez de 28 30 muertos tengamos 36 40 45 50 ¿cómo van a hacer su protesta mañana y qué compromisos hacen para que no sea violenta Félix? Efectivamente nosotros nos hemos acogido al artículo 46 de la constitución cuando una presidenta usurpa los cargos el pueblo peruano ya no debe obedecer a ninguna autoridad todos los actos legales ya no son valideros frente a esto la población Macosur y Aníbal Nacional mañana ingresan al pueblo indefinido y hemos exhortado como dirigentes todos hijos de vándalos de infiltrar el grupo Eterna no van a tener que ser capturados el día de mañana porque ellos son los magníficos que nos envían de acuerdo al video que han sacado la prensa alternativa no la prensa nacional entonces ahí nosotros estamos bien organizados proteger a nuestra población y también nos da mucha atención de la marcha que hoy día va a hacer la policía nacional violando el artículo 34 pidiendo paz después después de haber matado cerca 30 peruanos de tribunas o sea tú hablas Félix de que hay infiltrados pero para ti los infiltrados son los de la policía del grupo Eterna no le das crédito a la infiltración de grupos extremistas de gente que coincide ideológicamente con Sendero pero al no tener ni aparato partidario ni aparato político ni aparato militar esperan legítimas manifestaciones de protestas como las de ustedes para subirse al caballo y por supuesto incendiar la pradera tú no le das ningún crédito a que hay asusadores profesionales radicales extremos que están queriendo generar un caos y violencia para jalar agua para su molino y hacer de este país inviable ningún crédito a eso miren mi persona soy dirigente y soy pueblo aquí no me van a venir a nosotros a mezclar con los extremistas con los terroristas allá si tiene problemas ideológicos con la derecha hoy mañana sale el pueblo eso está en el cielo grabado señor terrorista no está mencionado usted que nosotros está en el estado aquí en Banco Sur eso no existe pero está bien que usted parece que alinean a los conocidos como Montoya como Cherino como Argentina la misma Argentina que somos terroristas no 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 me estás confundiendo Félix no 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 ahí 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 te tengo que Félix escúchame te tengo que te tengo que cortar porque no he dicho que ustedes sean terroristas no diría eso yo nunca te dije lo siguiente tú dices que hay infiltrados de Eterna mi pregunta es no hay infiltrados extremistas de izquierda que coinciden ideológicamente con Sendero también y si los hay ustedes pueden hacer deslinde esa es mi pregunta puedes responder mi pregunta nosotros no estamos mezclados con nadie somos techos y aymaras originarios ok somos pueblo ok nosotros no conocemos desconocemos si hay otra organización que es peruista ok perfecto y podrías y podrías hacernos Félix un compromiso al Perú tú en como eres porque tú eres dirigente y además qué importante que des nombre que des cara que des manifestación lo que expresa una evidente valentía aquí estoy organizando esta manifestación puedes hacer compromiso de que la manifestación de mañana firme clara y contundente sea no violenta Félix ¿estás? si te escucho el compromiso por favor hazme un compromiso de que la manifestación de mañana será fuerte será clara será contundente será evidente será masiva será de los pueblos quechua aymaras pero será también no violenta mire por eso exhorto a los infiltrados de los fujimoristas que no se infiltran a nuestra organización porque esta es una lucha legítima que el pueblo mañana va a salir la vez pasada salieron los cracos en panileros la policía empezó a disparar los fujos mañana vamos a empezar un paro pacífico hasta incluso nos vamos a pedir el apoyo ya internacional porque en Perú hay violación de derechos sin malos señor peronista y mañana todo el pueblo de la consurria nacional va a tener que salir demostrando que somos peruanas y peruanos nosotros no somos ningún tipo de asesinos ningún tipo de pándalo mucho menos terroristas así como lo dicen los policías y los que no han sido agudados señor peronista me queda clara su posición Félix voy a rescatar eso mañana vamos a hacer una manifestación pacífica gracias Félix